El bautismo de Jesús Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Juan predicaba diciendo Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme Para desatar en la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero los bautizará con el Espíritu Santo Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Al salir Jesús del agua Vio que los cielos se rasgaban Y que el Espíritu en figura de paloma Descendía sobre él Se oyó entonces una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado Y yo tengo en ti mis complacencias Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se manifiesta Hijo de Dios Viviendo a fondo solidariamente en la condición humana Jesús empieza su misión en el mundo Viene a mostrar ya en su palabra y su actuación ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere ofrecer a los hombres? ¿Cómo se realiza esta misión? Juan el Bautista El profeta de la conversión Predicaba e invitaba a la gente a bautizarse Como si quería purificarse Cambiar de estilo de vida Seguir el camino de la fidelidad al Señor Y un amplio movimiento de gente De israelitas deseosos de vida nueva De hombres dispuestos a estar preparados Para recibir la salvación de Dios Va a escuchar al Bautista Va a recibir el bautismo en sus manos Es un reconocimiento masivo De la situación del mal y del pecado Que los hombres vivimos Es una afirmación colectiva De la voluntad de superar ese mal Y ese pecado De ahí en medio de este movimiento aparece Jesús Y así se muestra solidario A todos los hombres marcados por este mal y este pecado Él no es uno que viene de fuera Para decirnos lo que hay que hacer Sino que es alguien que asume Que hace suyos Todo lo que es la vida de los hombres El mal, el pecado, el dolor, la limitación Y así asumiendolo Haciendo lo suyo Abre la posibilidad de un camino nuevo De un camino purificado y liberado Será en este momento Cuando recibe este bautismo de conversión Cuando se reconocerá la presencia del Espíritu Santo Sobre él Y la palabra del Padre Tú eres mi hijo amado Mi preferido Sí, este es el Hijo de Dios Lleno del Espíritu Santo Este que se hace solidario Del pecado del mundo Y se une al camino De todos los que quieren luchar Y hacerlo desaparecer Este que pasó toda su vida Como dice San Pedro Haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el diablo Este que como dice Isaías Promoverá fielmente el derecho No se quebrarán Ni vacilarás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones